Hola Paulino, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Mucho gusto. Bueno, definitivamente todo lo que pongas rumbo a Qatar va lleno. Aerolíneas lo logró. Exacto. Sí, Aerolíneas Argentinas ayer sumó un vuelo para salir el viernes 16 rumbo a Qatar y llegar a ver la final y agotó los asientos en cuestión de horas. Lo pusieron disponible a la madrugada y ya para las 8 de la mañana no quedaban asientos. Hablamos de pasajes de alrededor de 1.600.000 pesos ida y vuelta a Qatar regresando el 21 de diciembre. Bien, ¿vos crees que hay algo más que pueda hacer Aerolíneas o ya está? Hay dos y no hay más que dos. Bueno, ayer yo consulté varias veces. En principio desmentían la posibilidad de agregar un vuelo y a última hora lo confirmaron. Hoy decían que no creían que iban a poner un tercer vuelo el viernes. Pero bueno, quizás es cuestión de esperar. Hay mucha demanda. Todos los portales, los sitios de compra de pasajes están hablando de búsquedas que crecen en el orden del 300%, 500%. Obviamente en ese porcentaje hay gente que está chusmeando, quizás no va a comprar. Pero sí, mucha gente interesada en conseguir la última posibilidad de ver jugar a la selección en la Copa del Mundo. Bueno, definitivamente y por sobre todas las cosas, Leo Messi, ¿no? Que dijo que era su último mundial. Julieta, como siempre, mil gracias. ¿Quedó algo pendiente al respecto? No, solo decirte que viendo otras Aerolíneas también hay un abanico de precios que parte más o menos de 1.200.000 pesos hasta el 1.600.000 que puso Aerolíneas a la venta y que en reventa de entradas estamos hablando de 3.000 a 4.000 dólares para ver la final del mundo. Todavía no está la venta oficial, sino que todo esto es a través de grupos de Facebook y de WhatsApp que están revendiendo entradas para ver la Copa del Mundo. Impecable, Julieta. Gracias, como siempre. Un enorme placer. Hasta luego. Hasta la próxima. Ahí está, Julieta Rumi. Desde la reacción. Nos vamos a ir a hacer la pausa muy breve, muy rápida. ¿Tenés el dato de la licitación? Todavía no. No, todavía no. No sé si lo vamos a tener porque se conoce en general entre las 6 y las 7 de la tarde. Así que, pero veremos. Gana Francia 2 a 0. Es Francia, no más. Es Messi en Bapé. 12 del mediodía, el domingo. ¿Palpito? No, no. Pausa, no me voy a decir nada.